¡Por vos, por vos! ¡Uuuh! ¡A ver si pasa! ¡Carajo! ¡Templeo! ¡Templeo, tía! ¡Así es la vida! ¡Esto me da para más! ¡Y ahora estuvo en una empresa! ¡De trabajo, templeo! ¡Templeo, tía! ¡Carajando, tía! ¡Nunca llegué a los bidones! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Templeo, tía! ¡Esto me da para más! ¡Esto me da para más! ¡Como siempre! ¡Bajo de mis pantomas! ¡Ahora tengo tu acontrol! ¡Aquí te tengo que dar! ¡Aquí te va sin parar! ¡Ven, váyanos a gritar! ¡Y con esta tuta lajea! ¡No tenemos que acabar! ¡Hay que volar! ¡Toma, tía! ¡A las empresas! ¡Ven, váyanos a gritar! ¡Hay que volar! ¡Hay que volar! ¡Vona, vona! ¡Vona, vona! ¡Juego de esas! ¡Ven, váyanos a gritar! ¡Ven, váyanos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!